Llega el mes de agosto del año 2023 y en este vídeo estaré contándote lo más importante que sucederá en Las Vegas Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Yandri García y no saben lo contento que estoy por traerles de vuelta uno de los vídeos favoritos del canal donde por supuesto les cuento lo más relevante que estará sucediendo en Las Vegas en este caluroso mes de agosto Amigos, quiero comenzar con una información que la verdad me ha alegrado muchísimo y es que abrirá sus puertas el primer restaurante cubano en un hotel de Las Vegas Amigos, el restaurante se llama Havana 1957 y tiene sucursales en varias ciudades de los Estados Unidos incluyendo una en la ciudad de Miami El restaurante se ubicará dentro del hotel y casino Flamingo de Las Vegas Si bien es cierto no han publicado fecha exacta de su apertura, se espera que abra sus puertas para este otoño del 2023 Hablando de restaurantes les traigo buenas noticias para los amantes de las hamburguesas ya que la reconocida cadena de comida rápida Water Burger ha anunciado que abrirá este otoño su primera sucursal en Las Vegas estará ubicada en los bajos del hotel Wild of Astoria El complejo hotelero Venetian Palazzo comenzará a cobrar su estacionamiento a finales de este verano Estos eran uno de los pocos hoteles donde estacionar era aún gratis en el Strip de Las Vegas Se presume que este cambio viene a raíz de la apertura del MSG Sphere y se espera que otros hoteles cercanos como el Wynn también comiencen a cobrar sus parqueos El Hotel Río ha anunciado que finalmente comenzará este agosto la restauración capital de todas sus habitaciones el casino, los restaurantes y las piscinas y áreas comunes a un costo de 350 millones de dólares De las 2.510 habitaciones con las que cuenta el Río al menos 1.501 serán renovadas bajo el sello de la reconocida compañía hotelera Hyatt quien por demás operará completamente la torre más antigua del hotel Algunas fotografías han sido reveladas de como quedarían las habitaciones luego de la restauración y en general me hace muy feliz saber que el río no desaparecerá y que están tratando de hacer lo mejor posible porque vuelva a brillar como lo hizo en décadas pasadas ya que amigos por muchísimos años nadie sabía que iba a pasar justamente con el río había rumores de que iba a ser comprado y destruido completamente para en su lugar construir un estadio de béisbol planes que afortunadamente nunca se concretaron Uno de los bufés más famosos de Las Vegas ha aumentado sus precios una vez más se trata del Bacchanal en el Caesars Palace que ha subido su brunch a unos 65 dólares por persona mientras que la cena subió a 85 dólares esto se me hace demasiado caro sumando que solamente puedes permanecer unos 90 minutos dentro del restaurante déjenme saber qué piensan de esto en los comentarios La construcción sigue en las calles de Las Vegas aumentando un poco el caos y las demoras en el tráfico ya que las calles siguen siendo pavimentadas para el evento más esperado del año la carrera de la Fórmula 1 Hablando de ese tema existe un poco de controversia ya que la Fórmula 1 ha exigido a todos los hoteles y negocios con vista al strip una cifra astronómica de dinero para tener acceso visual a la carrera si no van a recibir a clientes que han comprado las costosas entradas para disfrutar de la misma de los establecimientos no cumplir con estas exigencias la Fórmula 1 ha prometido bloquear la vista con vallas a estos negocios argumentando que están protegiendo la propiedad intelectual de la Fórmula 1 para la carrera el strip será completamente cerrado y prohibido el paso a los que no tengan tickets para el evento lo cual será muy incómodo para los turistas que no quieran disfrutar de la carrera desde ahora advierto que eviten visitar la ciudad en estas fechas que by the way estarán super caros los hoteles si no quieren sufrir ningún inconveniente aún siguen las labores de restauración en la fachada del Hotel Planet Hollywood el Hotel Fontainebleau sigue en track para abrir sus puertas en este diciembre del año 2021 y han sido reveladas algunas fotografías de cómo va luciendo la alfombra en algunas de las habitaciones y puedo decir que me gusta bastante la compañía Megabus decide duplicar sus salidas desde la ciudad de Las Vegas hacia Los Ángeles desde este mes de julio amigos esta información es importante para los que siempre me preguntan cuál es la manera más económica y fácil de transportarse desde la ciudad de Las Vegas y a Los Ángeles quiero recomendarles esta compañía que se llama Megabus y son buses que salen diariamente desde la ciudad de Las Luces hacia Los Ángeles en esta ocasión a partir de este mes estarán haciendo cuatro salidas diarias los siete días de la semana les voy a estar dejando el website para los que quieran tener más información al respecto como habían prometido la inauguración del MSG Sphere ha acaparado titulares en todo el mundo es impresionante esta esfera que amigos se estrenó el pasado 4 de julio en la ciudad de Las Vegas la verdad puedo decirles que ha estado rodeado también de controversia ya que muchísimas personas se han quejado porque emite demasiada luz además ha causado muchísimos accidentes entre los locales de Las Vegas que imprudentemente van manejando demasiado suave para ver la magnífica esfera espero que todos en la ciudad aprendan a lidiar con esto que la verdad no tiene precedentes porque no existe ninguna esfera como esta en todo el mundo amigos quiero decirles que como tal el venue aún no abre está supuesto abrir a finales de septiembre y como dije en vídeos anteriores la famada banda YouTube tendrá una residencia permanente en este lugar y serán los que estrenarán en sí el teatro entre los principales conciertos a llevarse a cabo en este mes de agosto se encuentran los de Adele que se estará presentando los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de agosto en el Coliseum The Caesars Palace la famada cantante Kelly Clarkson se estará presentando en el Planet Hollywood los días 2, 4, 5, 9, 11, 12, 18 y 19 de agosto Maroon 5 sigue con su residencia en el Dolphy Theatre del Park MGM y se estarán presentando los días 2, 4, 5, 9, 11 y 12 de agosto Van del Recodo se estará presentando este agosto 11 en el Teatro del Virgin Hotel Bruno Mark regresa a las tablas del Dolphy Theatre del Park MGM los días agosto 25 y 26 esto ha sido lo más importante que va a suceder en Las Vegas este caluroso mes de agosto del año 2023 yo soy Yandri García si aún ustedes no se han suscrito a este canal quiero invitarlos a que lo hagan porque así estarán contribuyendo al crecimiento de esta preciosa comunidad y me estarán ayudando a que pueda tener más tiempo para crear contenido de calidad si no me siguen aún en mis redes sociales les invito a que vayan corriendo porque tengo presencia en la mayoría de redes sociales del momento estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook y también en Instagram si tienen alguna pregunta amigos saben que pueden escribirme a través de los comentarios de este video o pueden ir directamente a mi Instagram y escribirme por el DM por hoy voy diciendo adiós pero como siempre les digo yo quiero que ustedes sean muy pero muy felices